Mis amigas no podían creer lo que hice con botellas plásticas. Aquí tengo una botella plástica bien limpia. Para marcar la botella voy a aplicar este maravilloso truco. Después corto la botella por la marca. Tú puedes cortar con cúter o tijeras, según tu preferencia. Luego, paso por toda la superficie de la botella, una lija gruesa, tanto por fuera como por dentro. Aprovecho para mandar un saludo especial para Patricia Dulzaide de Cuba, Charito Huón de Perú y Coquí García de México. Enseguida, hago la mezcla del cemento con agua en cantidad necesaria. Es necesario usar guantes para continuar con el trabajo. Entonces aplico la mezcla de esta manera por toda la superficie. Voy aplicando varias capas de cemento, según el grosor que prefiera y dejo secar por 24 horas. Una vez seco el cemento, así es como me quedó la pieza de botella. Luego paso una lija suave para quitar las asperezas en las partes que son necesarias. Aquí voy a pintar con pintura acrílica mate en color crudo. Aplico la pintura de dos a tres veces para lograr un buen acabado. Una vez esté seco la pintura, barnizo para proteger la pieza y para que me facilite la limpieza. Ahora, haré la parte eléctrica. Para esto voy a usar un socket, un enchufe y cable eléctrico. Voy a usar dos metros de cable, a la cual en ambos extremos le quito como un centímetro y medio del revestimiento para que quede las fibras de cobre. Entonces, voy a instalar primero el socket de esta manera. Cuéntame de qué país nos ves para enviarte un saludo especial en el próximo video. Luego, coloco el socket por dentro de la pieza. Una vez lo tenga así, instalo el enchufe en el otro extremo del cable. Recuerda que todo trabajo hecho con paciencia y mucho amor, el resultado es increíble. Por último, coloco un foco de luz amarilla. Tú puedes colocar el foco de tu preferencia ya sea en luz cálida o luz fría. Este es el resultado final. Una magnífica lámpara. En total hice tres lámparas en diferentes tamaños. Me ha fascinado el resultado. Quien lo diría que de simples botellas se pueda convertir en hermosas obras de arte. Amigas y amigos, les invito a participar del cuidado de nuestro planeta. En mi casa nadie pudo creer que lo había hecho con simples platos viejos. Todos creían que lo he comprado. Aquí tengo un plato que está quiñado en esta parte y lo voy a aprovechar dándole una segunda oportunidad. También tengo un bol quebrado por el borde. Muchas de nosotras tenemos a veces estos objetos en casa y esta idea está genial para recuperarlas. A ambas piezas las limpio con un paño y alcohol para quitar cualquier resto de grasa. Voy a limpiar bien la parte donde pondré el pegamento. No coloques el pegamento en el centro, como lo hice yo, ya que ahí hay mucho espacio de separación. Felizmente me fijé a tiempo de mi equivocación. Así que lo corregí. Lo ideal es colocar el pegamento justo por el borde de la base y luego pego el plato. Una vez secado el pegamento, le paso un imprimante o base, dándole tiempo para el secado. Luego, le pongo color con pintura acrílica mate en color base. Aquí estoy aplicando la pintura con una esponja, ya que este me permite difuminar homogéneamente la pintura en toda la superficie. Después que haya secado la pintura, aplico pintura efecto piedra. Esto también lo hago con una esponja. Aprovecho para mandar un saludo especial para Recuerda que todo trabajo hecho con amor y paciencia, el resultado es increíble. Y el resultado es este maravilloso organizador multiusos, ideal para decorar cualquier espacio de mi hogar. Yo lo estoy decorando con elementos como velas, botella pintada y un detalle de flores. Tú lo puedes usar de diversas maneras como frutero, centro de mesa, organizador de artículos para el baño y lo que salga de tu imaginación. En esta segunda idea, voy a cambiar el aspecto aburrido de un cojín con solo un retazo de tela. Coloco la tela bien extendida y pongo el cojín en el centro. Luego dos extremos los junto hacia el centro y los otros dos extremos también las uno atándolas con un nudo. Ahora acomodo los pliegues que se han formado para que se vea más bonito. El resultado ha quedado espectacular y mi sala ya no se vea aburrida. Amigas y amigos, les invito a participar del cuidado de nuestro planeta, aplicando las 5 R's en su vida diaria. Reciclando, reusando, reduciendo, reparando y recuperando. Música 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 Música